Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar un poco de las últimas GPU que no hemos cubierto acá en el canal, que se han presentado. Vamos a partir con la RTX 3060 Ti, que es una gráfica digamos media media alta que viene a llenar ahí un mercado muy muy demandado, con mucho apetito por GPU que es el segmento de los 300-400 dólares. Así que intro y comenzamos. Así es amigos, vamos a hablar un poquito de la 3060 Ti, ver cómo anda esta gráfica, vamos como siempre a revisar el sitio web de TechPowerUp, que es la referencia de nosotros que manejamos y que hace un análisis bastante completo. Bueno, por supuesto, acá nos dice el precio más o menos en la referencia en la tabla de GPU, y la 3060 Ti vale 400 dólares, cierto, pero rinde un poquito, rinde más aparentemente que la 2080 Super, que valía 690, rinde más que la 2080 que costaba 600, que la Radeon 7 que cuesta 680 y que la 2070 Super incluso que costaba 450. La 3060 Ti rinde más, pero cuesta 400. Y está más o menos cerca, un poquito abajo de la 2080 Ti. Para eso vamos a ir viendo, bueno, paso a paso. Bueno, lo primero sería la arquitectura Ampere, lógicamente, que ya la conocemos, que incluye varias cosas nuevas, cierto, está diseñado, por cierto, está fundida en Samsung, en 8 nanómetros. Vamos a ver las fotos, cierto. Acá tenemos la caja de la Founder, cierto, y tenemos aquí, digamos, el modelo, cierto, que bueno, ya este diseño es bastante estándar para envidia para esta generación, la generación 30, cierto. Vemos que tiene el ventilador, cierto, que sopla hacia arriba, este de aquí, cierto, y pasa el aire hacia arriba, hacia la zona de las memorias. Por supuesto, esta gráfica es un poco más pequeña, también contiene el nuevo conector de envidia más pequeño, cierto, de 12 pines. Y bueno, acá está desmontado, cierto, vamos a ver un poquito el PCB. Acá tenemos el PCB, digamos, un PCB bastante cortito, sencillo, una GPU de gama media, media alta, quizás, de en torno a 400 dólares, cierto. Tiene un VRM mucho más discreto que en gráficas topes de gama. Estamos hablando de 2, 4, 5, 6, 7 fases de alimentación, 8, acá arriba hay una octava, cierto, y el PCB soporta, cierto, 10, suficiente para manejar 6 gigas de, o sea, 8 gigas de memoria RAM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y, cierto, acá tenemos el silicio, el sustrato, pero nada particular, digamos, componentes normales para el, el, ¿cómo se llama? La GPU, digamos, no requiere más. Bueno, Tech Power Act siempre te estás testeando ahora último con un i9-9900K 5 GHz, cierto, está en una Z390, una EVGA Dark, usa memorias RAM de 4000 MHz, CL19, una refrigeración líquida AIO Corsair H100i RGB PRO XT de 240 milímetros, bueno, disco duro SCD de 500 gigas, cierto, o sea, perdón, de 2 Tera, LMX 500 de Crucial, fuente Titanium Seasonic de 850 Watt, cierto, un case Dark Flash, etcétera, Windows 10, que es el pack de driver, digamos, acá están los componentes, si ustedes quieren revisarlos mayormente. Vamos a ir al, 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 al final, digamos, directo al grano, al, a la media de FPS, cierto. Acá está, cierto, nos da en 1080 una media de 145 FPS, lo que es, es bastante alto, digamos, o sea, si estás pensando en un monitor de 144 Hz, acá la media del juego AAA, más los eSports y todo eso, te van perfecto con 1080p 144 Hz, acá vemos 1080p, está muy, un poquito por sobre la 2080 Super, que es una gráfica bastante buena de la generación anterior, está algo por debajo de la 3070, algo por debajo de la 2080 Ti, y seguramente compita con la futura RX 6700, probablemente, 700 o 700 XT, así que, pero todavía no llegan esas al mercado, así que hay que esperar un poco, digamos. Tenemos acá, cierto, 1440p, esta gráfica también es bastante potente, así que puede levantar 1440p, de media de FPS, 111, queda aquí por sobre la 2080 Super, cierto, algo abajo de la 2080 Ti de la 3070, y 4K, tiene una media de 65 FPS, con lo que sería bastante jugable 4K 60 con esta GPU, está algo corta de VRAM, 8 GB de VRAM, para 4K no es lo ideal, digamos, estamos hablando de 10, es lo ideal para 4K, o incluso un poco más, pero se puede, digamos, con algunos compromisos seguramente en juegos futuros, digamos, algo que no consuma memoria, si no activas el Ray Tracing, por ejemplo, para que no te consuma memoria, o si no activas el Anti-Alias, no vas a tener ningún problema con 4K 60 por jugar cualquier cosa, y por 400 dólares está interesante, digamos. Vamos a ver el consumo, cierto, bueno, en il de consumo 8W, que es más o menos la media de consumo en reposo, configuración multi-monitor 17W, que también es bastante normal, reproduciendo media, cierto, es 15W, súper poco, digamos, y tienes acá Average Gaming, que es promedio en gaming, consumo 200W, o sea, una GPU, digamos, de que consume 200W, está bastante en la gama media, digamos, del consumo, cierto, tenemos la 3090 que está consumiendo, en algunos casos, 450W, las más potentes, lo normal está en torno a 360W, y la 3080 la tienes consumiendo 320W, la Founders, por ejemplo, y tienes algunas versiones que van un poco más allá, 200W es bastante menos que eso, está en torno al 2 tercios de la 3080, bastante, bastante bien, digamos, consume incluso un poco menos que la RX 6800, que consumía bastante poco, cierto. Tienes el consumo máximo en gaming, 208W, que es prácticamente el mismo que el promedio, y en FullMark, es el tope, digamos, de la GPU, es 206W, 208W, no consume más, por más que le des más. Vamos a ver velocidad de reloj, aparentemente está en torno a 1980MHz, MHz, velocidad peak, pero se estabiliza la GPU, cierto, en 1875, hay que recordar, que está el programa, cierto, tienen un sistema de auto-overclock, que maneja las frecuencias, independientemente de si tú las eliges o no, en Afterburner, por ejemplo. Se van las frecuencias solas a tratar de darte el máximo. 1875 es donde se estabiliza según sus temperaturas y su consumo eléctrico y todos los parámetros, digamos. Da un peak de 73 grados, que está bastante normal para una GPU, una temperatura súper buena, por así decirlo, y bueno, con una curva de ventilación al 50%, lo que es bastante baja, o sea, es bastante insonora, porque si puedes llevarlo a ventilador al 100%, pero te suenan un montón. El bar limit es 220, o sea, viene seteado a 200, pero lo puedes llevar a 220. Es bastante normal, digamos, no hay nada especial ahí. Veamos, temperaturas, cierto, y curvas de ventilación. En Hilde no suena, digamos, porque tiene los ventiladores parados, que se ha hecho más o menos un estándar de las nuevas GPU, digamos, y 30 decibeles, cierto, con los ventiladores al 50%, que es bastante bajo, digamos, bastante silencioso. Acá tenemos curvas distintas de distintas GPU, cierto, en la línea verde aquí, tenemos la 3060 Ti, está prácticamente solapada con una línea naranja, que es la 3070 Founders, más o menos es lo mismo. Digamos, es mejor que esta línea morada que está acá, que es la 3090, bueno, lógicamente, consume harto menos, y es algo peor que esta azul que está acá, que es la 3080 Founders. ¿Por qué? Porque la diferencia de los coolers, cierto, el de la 3080 es mucho más grande que el de la 3060 Ti. Y eso sería, digamos, a 35 decibelios, 63 grados la GPU. Es un número bastante bueno. Vamos a ver el performance summary. Digamos, potencia relativa, digamos, a 1080p, 100%, digamos, sería 10% menos que una 2080 Ti o una 3070, y 2% más que una 2080 Super. A 1440p, 3% más que una 2080 Super, y 12% menos que una 2080 Ti, 13% menos que una 3070. Y en 4K, digamos, es 5% más que una 2080 Super, y 13% menos que una 2080 Ti, y 14% menos que una 3070. Es más o menos lo que habíamos visto en FPS, digamos, pero llevado a porcentaje. Vamos a ver la potencia por Watt. Anda bastante bien, cierto, al consumir harto menos que una 3060, o sea, perdón, que una 3070, y que una 3080, da un mejor performance por vatio, pero aún así queda debajo de la RX 6800, que rinde más, rinde más, y consume un poquito más, pero tiene un mejor rendimiento por vatio, aunque es prácticamente el mismo. En 1440p, la 6800 aquí ya le saca 8%, y en 4K, ya la 6800 XT y la 6800 le sacan un porcentaje. Quiere decir que efectivamente RDNA 2 es mejor eficiente energéticamente que Ampere, digamos, por diferentes razones. Una es que, por ejemplo, el proceso litográfico es mejor, los 7 nanómetros de TSMC son mejor que los 8 nanómetros de Samsung. El rendimiento por vatio, y probablemente la arquitectura, las eficiencias al lograr la arquitectura, también tengan algo que ver. Vamos a ver el rendimiento por dólar. Digamos, esta GPU es más barata, entonces tiene un mejor rendimiento por dólar. En 1080p no es tan 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 bueno, pero es bueno. O sea, está en la gama casi límite, digamos. De las tarjetas nuevas es el mejor en 1080p, y de las tarjetas en 1440p es mejor aún. Estamos hablando de... Sí, o sea, estas tarjetas casi que ya no están a la venta. En la 570, la 580, o la 1660, prácticamente están descontinuadas. En 1440p sería la mejor en rendimiento por dólar. O sea, esperando un poco lo que pueda llegar a ser la RX 6700 XT, y la RX 6700, ¿cierto? Que saldrán seguramente luego, en enero, en febrero, en marzo, no lo sé. Pero de que vienen, vienen, digamos. Y en 4K tiene un rendimiento por dólar bastante bueno. Es el mejor de las nuevas GPU que hemos visto. Tiene un mejor rendimiento por dólar que la 6800, que la 6800 XT, y que la 3070 también. Así que una opción bastante a considerar, digamos, en cuanto a rendimiento por dólar. Raytracing y DLCs. Vamos a ver un poco cómo anda en Raytracing, ¿cierto? Metro Exodus 1080. Bueno, acá hay muchos nombres, se pueden marear un poco, pero básicamente tenemos acá, con Raytracing activado, en Metro Exodus 1080, da 96 FPS. Pero habría que incluir DLSS, ¿cierto? Entonces tenemos 3060 Ti. Y 132 con DLSS, o sea, gana bastante, digamos. Y supera a la 6800 XT, por ejemplo, que es la mejor hasta el momento de la competencia, digamos, al momento de salir esta GPU. Después salió la 6900. No sé si llegue a ganarle en Raytracing a la 3060 Ti. Puede que anden bastante cerca. Aunque la diferencia de precios es considerable. En 1440p, 65 FPS sin DLSS, lo que es jugable, digamos. Y 100 FPS con DLSS. En 4K, 33 FPS sin DLSS, o sea, lo que es un rendimiento pobre, digamos, casi. Casi que 30 FPS, digamos, lo que se conoce como experiencia cinemática digamos que no es bienvenida a los videojuegos. Siempre nos gusta, ¿cierto? Un mínimo de 60 FPS, que sería lo ideal. A cada 30. Pero, con DLSS da 60, lo que nos da una experiencia bastante buena. Aún en 4K, o sea, por jugar 4K a 60 en Metro Exodus a 60 FPS con DLSS y Ray Tracing activado. Lo que es bastante, digamos. Por los 400 dólares que estás pagando. Se vuelve interesante. Control, que usa más Ray Tracing incluso que Metro Exodus. Aquí, 56 FPS a 1080. Sin DLSS, con DLSS da 90. lo que está bien, digamos, en 1440 P da 35 FPS. Aún sería jugable a nivel cinemático. Pero con DLSS da 62, lo que está bastante bien. Y en 4K da 17 FPS. Injugable, digamos, con Ray Tracing control a 4K con la 3060 DI. Pero con DLSS tampoco va muy allá. Digamos, que dobla su rendimiento prácticamente. Estamos hablando de 33.1 FPS. Sería jugable en 4K con RT y DLSS. No idealmente. Es poco el frame, el FPS, digamos, son poco el refresco. Pero aún así es jugable y este es el juego que más demanda Ray Tracing hasta el momento. Vamos a ver análisis de frame time que va a estar bien, digamos. Bastante plano el frame time. No, no, no hay mayor información que sacar de aquí. Está comparado con la 3070 no, no, no dice nada. O sea que la 3070 es mejor. Esa es la única conclusión que vamos a sacar. que ya la sabíamos, digamos, sin ver el frame time. Bueno, acá tenemos el performance de overclock, cierto, en un Gene Heaven 160 FPS en stock y logran un overclock de hasta 172 FPS, lo que sería un 7,4% que es lo que viene siendo bastante estándar en la generación RTX 30. Un 8% de overclock más, menos, digamos. Lo que te permite en sacarle, digamos. Y conclusiones que toma Tech Power Up más rápido que la 2080 Super, lo que está bien. Se ve bien físicamente, digamos, este diseño industrial metálico, cierto, de la de que está usando ahora NVIDIA se ve bien. Es digamos capaz digamos esto es capacitada para jugar en 4K a muchos juegos lo que está correcto, digamos, lo vimos recién. Es muy silenciosa, está correcto. Tiene Ildefant Stop que es el ventilador parado sin carga, lo que está correcto. Es bastante mejor eficiente energéticamente que la 3090, que la 3080 y que la 3070. es correcto. Diseño Dual Slot Soporta HDMI 2.1 Puede decodificar AB1 Decode que es el nuevo estándar digamos del códec que la está llevando ahora en Netflix, en YouTube, en todos los servicios de streaming porque comprime de mejor manera el video sin perder calidad. DLSS mejorado, ¿cierto? Lógicamente tecnologías propietarias de envía. PC Express 4.0 funciona perfectamente en 3.0 y no necesita el 4.0 pero ya viene capacitado para PC Express 4.0 y dice ahí New GeForce Característica 8K Reflex Broadcast G-Sync RTX IO Input Output 8 nanómetros de Samsung ¿cierto? Bueno, hay que olvidarse un poco 8K con esta GPU es más bien un demostrador tecnológico que no se puede disfrutar la experiencia en 8K digamos aunque sí podrías por ejemplo poner el escritorio o el computador en 8K hay cosas ligeras pero no podrías disfrutar un juego 8K bueno problemas problemas suministros ¿cierto? no hay en ninguna parte como todas las GPU nuevas el conector de 12 pines puede complicar un poco digamos todas las fuentes no lo traen entonces este cable nuevo raro que viene con la GPU te puede dar algún dolor de cabeza en el manejo de cables digamos si tienes un bonito sliving este cable raro te va a molestar pero digamos el futuro porque es un cable más pequeño y corre siempre al límite todo el tiempo y el overclock es complicado digamos por el power limit de la gráfica digamos que viene un poco bastante bloqueada para overclock en términos generales aún así la GPU está bastante bastante buena bastante bastante buena es la más económica y más potente que ha existido hasta el día de hoy o sea es más potente que la 2080 super costando unos 300 dólares menos que hace ¿cuánto? hace 3 meses 2 meses estamos hablando en octubre no se había en septiembre se lanzó la nueva generación el mes anterior sería agosto hace nada digamos 3 meses más o menos tú no tenías tu única opción era para mover en ese nivel de rendimiento esto era pagar 700 dólares que costaba la 2080 super que era la segunda mejor gráfica gaming que existía hoy en día tienes algo mejor que la 2080 super y que te cuesta en unos 300 dólares menos con lo que va a democratizar bastante bastante todo lo que es el 4K vas a jugar 4K por 400 dólares de GPU antes necesitabas 700 dólares de GPU 800 dólares de GPU y está bien digamos va a ser muy vendida me imagino porque está en un equilibrio calidad precio impresionante bueno yo creo que por eso la lanzaron ¿cierto? modelos 60 Ti no es normal pero aquí quedó justo en el punto dulce ¿cierto? para llenar un nicho ahí muy fuerte porque si te fijas en la generación 10 no hubo 60 Ti en la generación la primera generación de RTX la generación 20 Turing ¿cierto? no hubo 60 Ti tuvimos la 60 Super que anduvo bastante bien y ahora en la 30 tenemos 60 Ti que está bastante bastante bien así que eso amigos los dejo con esta GPU está buena calidad precio está muy muy buena y nos vemos en un siguiente video con más adiós chau